Luego de seis meses de arduas labores de inteligencia policial e investigación criminal con el apoyo de agentes encubiertos a acciones coordinadas con la Fiscalía, se recolectaron las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios que se indican a esos sujetos de pertenecer a una estructura delincuencial contra quienes se expide orden de captura por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El presunto a cabecilla fue identificado como Álex Cachico, de 28 años, y sus secuaces como Álex Tiozán, de 49 años, Álex Manuel, de 35 años, Álex Joan, de 27 años, Álex Gulmer, de 31 años, Álex Mauricio, de 36 años y Álex John Chivo, de 41 años, quienes fueron notificados en diligencia de registro y allanamiento de la orden judicial en las residencias ubicadas en los barrios municipales San José y barrio El Jardín del municipio. La Policía Nacional realiza una serie de allanamientos en el barrio San José del municipio de Palmira. Allí logran la captura de siete individuos, están relacionados con el tráfico de estupefacientes, se logran encontrar 100 cigarrillos de marihuana y una cantidad importante de dosis de clorhidrato de cocaína. Al igual, en esa olla se logra la incautación de un sistema de grabación y monitoreo, ocho cámaras y un sistema de grabación DVR, que era utilizado por la banda para monitorear los movimientos de la policía y para controlar el tráfico de esa droga. Con estas cámaras se vigilaría la apropiada venta de los estupefacientes. Y con este sistema de cámaras se garantiza para ese delincuente que el que surte sea realmente vendiendo las dosis que son de él y que no le esté vendiendo a otro delincuente. Además, también para monitorear la policía, los movimientos de la policía y alertarse cuando se están acercando para poder ellos ocultar esas drogas y destruirlas. Los sindicados serán presentados en audiencia ante el juez de control de garantías, donde se le solicitará medida de aseguramiento entramural.